Seguimos en la noche de Seré Curioso, estamos hablando con el doctor Andrés Ojeda, precandidato del Partido Colorado a la Presidencia de la República. Andrés, has dicho en las últimas semanas, por ejemplo, en esta nota que vemos del Observador, estoy convencido que hoy el aire fresco somos nosotros. No tengo un guiño en aire fresco, pero además has hablado con la idea de una renovación, has hablado de una renovación generacional, un recambio de figuritas, donde entendés que tu juventud sería un activo, que tenés 40 años. ¿Qué 40? 40 años. Capaz que alguien, algún indeciso dice, ah, pero este que es fachero, va al gimnasio, es joven, ¿por qué lo tendría que votar? ¿Alcanza con ser bien parecido y ser joven? Bueno, a ver, te agradezco todo eso, no es lo que yo hago pie, evidentemente, pero sí creo que el recambio generacional en el Partido Colorado hoy se impone, lo necesita como el aire. Seré yo, será otro, pero es necesario que tengamos un recambio generacional. Obviamente nosotros hoy representamos la máxima renovación, por varias razones. La edad es un factor, pero también hay un tema que es de estilo. A ver. Vos fijate cómo es la política de hoy, que es mucho más cercana, que es mucho más coloquial, que ya salió de estructuras tradicionales. Fijate que yo escucho todavía a personas repetir que las elecciones internas que son voluntarias se ganan con estructuras políticas. Ese discurso se murió hace 25 años. Hoy la política cambió. A la política tradicional le llegó su Uber. Y creo que a veces el que no entiende eso termina quedando por el camino. Yo soy bien amigo de la tradición en el sentido de que la experiencia apoya el recambio. No es que compiten por un espacio, pero evidentemente nosotros hemos venido a desafiar una cuestión tradicional y un establishment que no suelta el espacio voluntariamente, pone los codos. Entonces nos tenemos que ganar un lugar con otra frescura. Yo hasta me expreso de diferente manera, manejo mis redes sociales de diferente manera, me visto, hablo de diferente manera, me comunico, mi léxico es otro. Incluso en materia de ideas, hoy hablamos de salud mental. Y hacemos un tremendo foco en salud mental. Vos hablás con chiquilines hoy, están re preocupados por temas de depresión. Sí, sí. El cego, sin facultades, no solo por los suicidios, por el manejo. Te iba a decir, sumale la altísima tasa de suicidio adolescente. Te llevo antes, en cosas menos dramáticas diarias, o sea, me parece que a veces esta generación de los 40 años es la bisagra entre los de 20 y los de 60. Pero voy a ir más allá. Iba en el auto escuchando la radio y escucho un spot tuyo que me llamó la atención. Aludís al presidente de la república como referencia. Es decir, que estás peleando por ganar la interna colorada y decís, palabra más, palabra menos, así como lo hizo Luis, ahora, ¿por qué tomar como referencia al presidente de la república, que también es joven, aunque tiene algunos años más que vos, que también tiene una visión moderna de la política, si se quiere, aunque muchos lo tilden de herrerista o neorrerista, pero ¿por qué la referencia a un, a ver, yo pienso un veterano colorado de 70 y pico años y dice, pero ¿cómo? Toma como referente un blanco. Mira, yo no voy a romper algunos prejuicios y creo que es parte del quiebre generacional. Es que vamos a salir de la caja y vamos a salir de las cosas que siempre se hicieron de una forma. Yo no siento que estemos tomando referencia a un blanco. Siento que estamos tomando de referencia una experiencia de éxito con el presidente al que pusimos todos. Porque vamos a entendernos, el presidente no llega solo. Llega con el apoyo de todos. No es un presidente blanco, es un presidente de coalición. Y él lo entiende mejor que nadie porque lo aclara todo el tiempo. El presidente coalición hoy, Andrés, era el dirigente del Partido Nacional que llegó a definir un balotaje. Yo creo que la referencia tiene que ver con que yo siento que a una generación nos cortó el viento al demostrar que no hay que tenerle miedo a la juventud, que no hay que tenerle miedo a la renovación, que un presidente joven pueda rendir, hacer una buena gestión y terminar un periodo lleno de problemas, con buena aprobación, hace que ese señor que tiene 70 y pico de años, le pierda el miedo a votar a alguien más joven. Que si tiene preparación, capacidad profesional, empuje, dinamismo, pujanza, energía, pasión, lo puede hacer bien. ¿Tuviste algún dilema a la hora de poner esa parte en el spot? No, salió muy natural. Y te digo por qué. Yo, a ver, nadie duda de que soy Colorado. Colorado, yo elegí ser Colorado en el año 2002 sin ningún condicionamiento. Tengo ese examen aprobado. Sí, Fernando Amado me decía lo mismo y se fue con el frente amplio. Bueno, yo no me fui a ningún lado. Está bien. Estoy acá. Hasta ahora, no. Así que hasta que no me vayas no me lo podés decir. Sí, es verdad. Pero cada uno responde por lo propio. Es verdad. Yo sigo acá y estuve abrazado a esta bandera en los peores momentos de su historia. O sea, mi examen de Colorado está aprobado y con nota. Está bien. Ahora, te termino lo otro. ¿Por qué esta referencia? Porque creo que termina encarnando un momento. Y cuando yo digo lo del aire fresco, tiene que ver con un momento de renovación que quizá al Partido Nacional le tocó en ese momento, a nosotros nos toca hoy. Entonces, creo que en algún punto hoy lo que reclama la ciudadanía es un cambio en el tipo de liderazgo partidario que tenemos, que lo traiga al siglo XXI. Y me parece que nos vendría muy bien dar un golpe de un liderazgo de casi 90 a uno de 40. Bien. Ahora sí hablemos de las encuestas. Quiero saber cuánta bolilla le das, cuánta importancia le das. Porque hoy las encuestas te dan bien y vos mismo lo has destacado. Pero el político, cuando le dan mal, dice que no le interesan las encuestas, que no le cree a las encuestas. Buscame una, buscame una. No, no, de vos no sé. Bueno, yo te digo que no tengo ninguna de esas. Dirigente político en general. Y cuando le dan bien, destacan, porque las encuestas no dan arriba. ¿Qué bolilla, qué importancia le das a las encuestas? Mira, la justa y necesaria. Yo de hecho voy a saber declaraciones mías en las cuales comparto con Carolina Cose que no hay que distraerse con las encuestas. Yo creo que son un insumo científico útil. Una foto de un momento donde quizá el mensaje más importante no es tanto el número que te dan, sino la tendencia que reflejan. Eso sí es muy interesante. Ahora, lo que sí te puedo decir con total franqueza y firmeza es que yo nunca me quejé de una encuesta, ni salí a pelearme públicamente en la encuesta, ni hice pie en el margen de error, ni cuando me daban de una manera, ni cuando me dan de otra. No vas a ver en mí un berrinche escolar cuando una encuesta no me dé bien, que yo salga a batir el parche y decir, ay no, está el margen de error, me acordé del margen de error cuando me dio mal. No, eso no lo vas a ver porque no me parece justo porque la gente que trabaja esto trabaja muy bien. Ahora, me quedo con el mensaje de que las encuestas más importantes consolidan una tendencia de crecimiento, más allá del número específico, que me coincide con lo que yo siento en la calle cuando ando. Que hoy la gente nos para de otra manera, nos pregunta, nos comenta, nos sugiere, nos critica, pero interactúa y busca la interacción, porque te ves la cancha como un jugador. Cuando entrevisté a Tabaré Viera, ex ministro de turismo y precandidato colorado, le pregunté cuál era su diferencial en la interna colorada, y me dijo que el diferencial era su experiencia. Fue una década intendente de Rivera, diputado, senador, ministro, hasta hace poco, y antes integró el directorio de OCE y presidió ante él. Literal, me contestó, por experiencia, por el conocimiento, por la capacidad de formar equipos, por el estilo de trabajo y los años que algunos quieren mostrar como una debilidad. Creo que es una gran fortaleza porque nos da eso, experiencia y condiciones para evaluar. El currículum son los años, opina Tabaré Viera. Alguien que recién aparece, no sabemos cuánto va a dar. Si vos escuchás esto, o si leíste la entrevista, ¿lo tomás como un palo para tu gallinero? No, no, no. Eso como, el que recién llega no sabemos cuánto va a dar porque el currículum te lo da en los años. Siendo más joven de la interna, da la impresión que era para vos. Bueno, yo no creo que sea para mí, con franqueza. Yo soy el más joven, pero no soy un recién llegado. Yo tengo militancia desde que tengo edad para votar. Tengo más de 20 años y hace más de 20 años que conozco a Tabaré Viera. Y que aparte lo consigue un amigo y es un gran tipo. Y te digo más, si nos toca ganar esta interna, yo sería el más privilegiado del mundo de tener al lado un tipo como Tabaré Viera. Que conoce todo. Creo que pase lo que pase, el que gane tendrá el apoyo de todos. Si me toca ganar, yo especialmente hago hincapié en el valor relativo que tiene una persona como Tabaré Viera o como Julio María Sanguinetti, que no es candidato. Si fuera por currículum el candidato Sanguinetti, sin dudarlo. Sí, claro. ¿No? O sea, si fuera por currículum y por esa enumeración de detalles tendríamos que estar en procesión con Tabaré Viera en la cabeza pidiéndole a Sanguinetti que vuelva a ser candidato, ¿no? Bueno, a propósito de eso, Guzmán Acosta Hilara, otro competidor en la interna, dijo en Radio Sarandí, no vamos a pedirle permiso a Sanguinetti. También yo hablé con él y digamos, él entiende que para hacer la verdadera renovación hay que cortar amarras con los históricos. Por ejemplo, dijo en búsqueda, no le prendemos velitas a Bordaberri ni le decimos todo que sí a Sanguinetti. Aludió a algunos que se arrodillan ante Sanguinetti. ¿Cómo tomás eso? No sé por qué lo dice. Yo la verdad que no soy muy amigo de contestar los comentarios de los compañeros. No, no. Tampoco digo que lo haya dicho por vos. Lo que digo es, ¿cómo tomás que otro colorado, otro competidor en la interna, sea casi casi que irrespetuoso con un dos veces expresidente de la República? Pero es su forma de ilustrar somos lo verdaderamente nuevo porque no andamos pidiendo favores o pidiendo permiso a Sanguinetti. A eso voy. Cada uno tiene su manera de expresarse y sabe los límites que cruza. Yo creo profundamente en que esta elección colorada tiene que tener alta fraternidad. Eso no quiere decir que no haya tensiones y discrepancias. Pero tenemos que hacer una apuesta a la fraternidad porque hay un día después en un partido que está en reconstrucción. Y creo que sí nos corta transversalmente a todos la voluntad de reconstrucción. Eso implica un día después con la menor cantidad de heridas posible. Yo las discrepancias públicas que he tenido las he lamentado en el corazón y las hice porque no me quedaba otra. Pero si las puedo evitar, las evito. Bien, me queda claro. Vamos a una tanda. Antes les recomiendo darse una vuelta por el Paseo Gourmet de Iberhaus. Ahí en Punta Carreta Shopping la van a pasar maravillosamente. Los tratan de novela, la carne es riquísima. Les recomiendo darse una vuelta por Iberhaus en el Punta Carreta Shopping. Vamos a una tanda pequeñita y ya venimos a cerrar este Seré Curioso con el doctor Andrés Ojeda.